Ahí está así, ven y le digo, mi amor, tome, le di el tapón. ¿Por quién es que se la soba? ¿Ah? ¿Por quién es que se la soba? Sí, a esa, a mi amor, a esa, mi amor. ¿Y qué haces, qué haces? El chacón, la puertorriqueña esa que movía mucho el culo. Ajá, y lo movía rico. Ay, culote, un queso, queso. ¿Y calidad? No. ¿Y todos los días se los hablan? No, más o menos, a veces hago un descanso. Ay, pero en nombre de... A veces ya casi no puedo ni pagar, amigo. ¿Pero siempre en nombre de alguien? De mamitas, más que todo. ¿Y de hombres? De hombres no los acaso. ¿Y cuántas veces, cuántas veces las soba por día? De, de un tirillo al día, de ahí, el cumplimiento del reglamento. ¿Y cómo le sale la leche? ¿Y qué tal? Yo soy de la mente, hermano, hermano. Podría, amigo. Adiós. ¿Y cómo le sale? ¿Y cómo le sale? ¿Y cómo le sale? ¿Y cómo le sale? Un saludo a Don Marley. ¡Vean, vean! De, dale, dale un saludo a Don Marley. Sí, sí. Don Marley se murió ayer. Un saludo ahí. La despedida para Don Marley, ahí, en la cámara. Bueno, Don Marley, me gusta su música, me gustó su música. Tú fuiste, tú fuiste un filántropo de la música, reggae. Y cántese una canción ahí, o la que más le gusta. No, es que no. ¿Aquel pedacillo que cantó ahora? Sí, sí. ¿Cómo era, cómo era? No, ya sí. Y ya, y lo dejamos en paz. Ya, señor.